Es cierto ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, qué tonto! ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡Devuélveme mis armas! A ver, ¿me devuelven mis armas? Mira, yo soy el representante legal de TheGreft, pero vivo en Latinoamérica ¡Devuélveme mis armas! Si no le digo a TheGreft Chicos, antes de empezar el video, que sepan que Bob les quiere regalar todas estas armas 130 que están aquí Lo único que tienen que hacer es dejar su like, activar la campanita y comentar su ID de Epic Hola, hola Hola, a ver hermano, ya tienes permisos y líder, ¿ok? De acuerdo Ok, vente ¿Tú tradeas? Sí, vente, vamos a tradear en la uno por uno de toda la... De toda la... Vida Exacto Vente Tú no eres un scammer, ¿verdad? No, 100% legal ¿Certificado o no estás certificado? Con certificado, bien bonito Ok A ver, pues eso hermano, a ver, enséame tú primero tus armas Y yo después te digo que... Que me interesa Mira Tengo todo esto A ver, a ver, espérate, tranquilo, tranquilo hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver, enséñame, pero las cosas... Únicamente las cosas de oro a partir de 82 para arriba O me vas a decir que todas tus armas son 130 Mira 106 82 Bueno, agárralas, agárralas todas y enséñame tu... Mira, bueno, los voy a agarrar todas y te los voy a mostrar Ok, ok 82 para arriba La única 130 que tengo es la rompe, a serios Es 130 Ajá ¿Y de perks cuánto tiene? ¿Qué perks tiene? Full perks legendarios A ver, ok Elemento agua Ok, me interesa esa Ven Ok, mira, te voy a enseñar lo que te puedo dar, ok Te puedo dar... Una cicuta 106 Y... Cicuta 106 perks morados Me parece que... Que la tengo, sí 106 perks morados Y dos lanzadores nobles A full vida 106 ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Agarré algo? No No Perdón, amigo Es que me equivoqué de botón ¿Pero cómo? O sea, ¿qué querías agarrar? ¿Algo o qué? No Solo las quería ver Si se escuchó el botonzazo ahí Bien sabroso Nada más No sé por qué no agarraste la nata Como que medio la cagaste ahí, eh A ver, última vez, eh No vayas a intentar alguna cosa extraña Aquí está el lanzador noble Y... A ver, ok Ok, bro Definitivamente eres un scammer, bro ¿Se escuchó? ¡Alto! Ahí tu botonzazo Madre mía Nunca en mi vida he escuchado ¿No? He escuchado a una persona tan desesperada Darle ese botón, te lo juro No, no soy scammer Tú eres scammer Te estás riendo No soy scammer A ver, ok A ver Venme a los ojos Venme a los ojos Y si te ríes Si te ríes es que eres scammer A ver, dime Bux no soy scammer Sin reír Bux no soy scammer 100% real, no fake No soy scammer Ok, como no te ríes Te voy a creer Te voy a confiar en ti Ok, última vez Ok Bueno, a ver Déjame ahí tu arma No, déjame Tu arma La... Espera Voy a reciclar unas armas Nada más Así rápido Ah, reciclar ¿Por qué? ¿Porque no te cae bien en la mochila o qué? No Sino que pues Eran grises Pues no No me gustan A ver, está bien ¿Ya reciclaste? Bueno Sí Mira La que te dije que te iba a tradear A romper sedios Está bien, pues está bien Full perks Mira lo que te voy a dar yo, eh Te voy a dar Ahí estás No vayas a hacer algo Lanzador noble de cientos Es que me hago Es que lo sabía, hermano Lo sabía Bueno, ¿me la regresas o qué? Eh, no Te la atardeo ¿Por qué no? Si es mi arma Eh, ya, no Ahorita estoy en el inventario Escucha Me cago en Satanás ¿Me la vas a regresar? ¿Sí o no? No Te la atardeo Ah, ok, ven Ok, ok Te la atardeo, me la ven Ven que sígueme Va, te sigo Qué bonita arma 106 Sí, pero Aquí tengo Tengo 130 también Que es muchísimo mejor No es por nada Pero aquí tengo Nocturno 130 Redoble de fundadores 130 Ven Me interesa Una redoble de fundadores Ok, vente O una nocturno ¿Tienes nocturno? Sí, 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 tengo Vente Y 130 Tengo hasta Tengo hasta el esquema, hermana ¿En serio? ¿Qué es esto? Ah, es un mensaje Para los scammers como tú Ahí está Para que te lo pongas En el cuello Yo no soy scammers Te lo he dicho Eres un scammers Yo soy legal Este, este Yo quería este Déjame ahí el arma Que me escamiaste Ahí en la esquina Muy bien Ok Déjame Y mira Te voy a decir Lo que te puedo dar Fíjate Tengo aquí Eh, redoble de fundadores 130 Full perks legendarios Eh, 130 Full perks legendarios Eh, enterradora Interesa Me interesa 130 130 130 130 130 130 130 Wow ¿Cuántas armas? Muchísimas Estoy interesado Te las traigo Ok Eh, ¿qué te interesa? ¿Qué te interesa? Eh, redoble de fundadores La nocturno La redoble de fundadores Y La enterradora Ok, espera, espera Es más, te la voy a dejar aquí Espérame Eh, nocturno Y redoble de fundadores 130 Ahí está Ahí está Ok A ver, muéstrame tus armas ahí Mira Mira, muéstrame todo tu inventario Si quieres Ok Ok Ok, ok Mira Como tienes permisos Haz un 2x2 Porque si te das cuenta O sea, yo tengo un 2x2 Haz un 2x2 Para estar iguales Vete a la esquina Es cierto ¡Ja! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué tonto! ¡Let's go! ¡Devuélveme mis armas! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sucio Scammer! ¡Vámonos, amigo! ¡Devuélveme mis armas! Tu arma era 58 No era ni 130 Como estabas diciendo, hermano No, 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 no Eres Scammer Escameadísimo, amigo Yo no soy Scammer Si eres Scammer No sé ¿Te habré bubeado o algo? No ¿No será algún problema del juego? No Porque yo En mi pantalla apareció 130 ¡Devuélveme mis armas! No, no te la... Uy, ¿quieres utilizar más? Ya no tengo nada, mira Ok, ok Ya solo me queda esto Ah, pues te quedaba, amigo No, 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 no Gracias, qué tonto Qué tonto Yo no puedo creer que exista un hombre tan tonto ¡Devuélveme mis armas! No, amigo ¡Devuélvemelas! Ok, toma, toma, agárrala Agárrala Aquí está Por favor Agárrala, agárrala Agárrala ¿Cómo quieres que la agarre? Dale a la X Si está en tu mano Oh, hermano No, 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 no Por favor No, no No, se me está resbalando el dedo, bro ¿Quién sabe qué está pasando conmigo? No, no, por favor Ah, ah, ah No, no, no 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 Por favor No, no, no Es la única que te meto en la gase No, por favor No, 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 no Es que tengo Es que tú sabes Yo tengo Parkinson, bro Mira Oh, oh, oh En Parkinson En Parkinson No, no, no Te la traigo, te la traigo Te doy el pico Ok, dame el pico Y te doy tu arma Vale, solo déjame ver Cómo se suelta Apúrate Si no, si no puedes darme el pico Pues yo me voy Y la reciclo Ok, bueno No me puedes dar el pico Vamos a ir reciclándola Vamos a ir con tu garra Mira, puedo fabricar un arma Si ya me estampida Te la puedo dar No, no, no Mira, escucha Mira, ves esta arma ¿Ves esta arma que tú tenías? Sí Ahí está ¿La ves? No, no Por favor ¿Sí la ves? Sí la ves ¿La estás viendo? No, no No te la gastes Pues ahora Pues ahora No la ves, hermano No, por favor Tu vuélvemela Ok, ok Escucha Tengo un amigo Tengo un amigo Que te puede dar armas Sí, lo que armas Es lo único que quieres ¿Quieres conocer a mi amigo? ¿Sí? Sí, sí, sí Por favor Ok, vente Ven aquí, ven aquí Te voy a presentar aquí un compita Un compita que Ama mucho los scammers Siempre y cuando le canten Unas cancioncitas aquí Buenardas ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí, aquí, aquí Come here, party Ven, parte aquí Parte aquí Voltea a verme Voltea a verme Eh, a tu derecha Que es mi izquierda Hay un compita Que se llama Bob Perramano Aquí está Bob Y mira Bob, escucha Mira, a Bob le encanta mucho Que le canten las can... Que le canten canciones Y si le cantas aquí Alguna buena canción Bob te puede soltar algo bueno ¿Te interesa o no te interesa? Sí, 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 sí Me interesa, me interesa Ok, ok, entonces Párate aquí Y cántale una canción Búscala en tu celular Y dile Bob, querido Bob Esto es para ti hermanito Con muchísimo amor Búscala en tu celular Cualquier canción que quieras Puede ser algo Mira, se llama La hora del plátano Ok, ok Ok, les voy Me parece bien Ahí está Querido Bob Esto va con mucho cariño Hacia ti Cántale, cántale, cántale Espera Cántale, cántale Cántale, cántale Cántale, cántale Cántale, cántale Mira cuántas cosas Te dio Bob, hermano Madre mía Mira, guau Amigo Cuántas armas Cuántas armas Amigo Vámonos A ver ¿Me devuelven mis armas? Mira, yo soy el representante Legal de The Greft Pero vivo en Latinoamérica Devuelve mis armas Si no le digo a The Greft Que te baneé la cuenta Eres el quién Porque El representante legal De The Greft Mira, The Greft Puede decirle a los de Epic Que te baneen la cuenta Amigo, si me la acaban Me devuelven mis armas Si me la acaban de desbanear Apenas hoy En la mañana O sea, de qué estás hablando O sea Y otra vez me la va a banear Son mentiras A ver, a ver, a ver Tú me estás mintiendo ¿Cuántos niños tienes? Te escuchas como de 13 años Y me estás diciendo Que eres el representante legal De The Greft Tengo 50 Pero me escucho muy joven No, ahora sí no Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, ahora sí No, no Mis armas No, ya, ya está Ya te devolví bastantes Todas las 20 Por lo menos me quedé aquí Las potentes Las 48 y las 20 cacho Pues amigo, yo me voy Mis armas Me voy con tus armas Hasta luego No, 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 no Mis armas No, 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 no 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 No, 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 no